En este paso a paso seguimos analizando la herramienta G-Cloud y nuestro objetivo central será agregar nuevos componentes. Particularmente el objetivo es utilizar Container Engine y para eso necesitamos un componente que es el componente del nieve comando de Kubernetes. Vamos a nuestra consola. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que los componentes estén actualizados, por lo tanto vamos a usar G-Cloud Components Update. Una vez que tengamos nuestros componentes actualizados vamos a usar G-Cloud Components List para listar nuestros componentes y ver cuáles son los elementos. Aquí encontramos que este componente que es el de Kubernetes en concreto no está instalado, por lo tanto vamos a realizar la instalación de este componente de G-Cloud Components Update y nuestro elemento de Kubernetes que es el objetivo de instalación que queremos. La plataforma, la herramienta nos propone justamente si queremos actualizar y en segundos tendremos disponible nuestro nuevo elemento dentro de los componentes para interactuar con G-Cloud Components Update. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!